Con esto que tiene que ver con colaborar un poco de todo. Si vamos a escuchar ahora al titular del área de Ciencia y Tecnología, que también están colaborando de alguna manera, pero con esta una cosa 3D tecnológica también para colaborar, ¿no? Sí, si estamos viendo del sector científico tecnológico, comenzar la construcción con un sistema de voluntariado desde la ciudadanía, de lo que son las viseras protectoras para el sector de seguridad y de salud, para que tengan, ante caso de contingencia, puedan tener el aislamiento necesario para poder trabajar con tranquilidad. También estamos comenzando el desarrollo de un sistema autónomo de respiración para que en caso de que haya algún paciente en contagio, el médico pueda estar suficientemente aislado para poder trabajar en operaciones o en la intervención que necesite en ese momento. Lo que cabe destacar es que hay que agradecer, la verdad que la voluntad de la sociedad en colaborar es excelente, recomendamos siempre que colaboren desde la casa, no hagan reuniones para nuevos desarrollos y esas cuestiones, lo vamos a coordinar desde la Secretaría de Ciencias a esas cuestiones, y que estén tranquilos que estamos trabajando de manera anticipada a la contingencia. Así que ese es el mensaje que debemos transmitir del sector científico tecnológico, estamos anticipándonos a cualquier eventualidad que podamos sufrir los chubutenses. ¿Con quiénes están trabajando para la confección de esto? Hay distintos grupos desde el centro de investigación, como el CONICET, el CIEFAP en Cordillera, CONICET en Puerto Madri y en Comodoro Rivadavia, y también tenemos un grupo de voluntariados que se denominan MAKERS, que es un grupo a nivel mundial que realiza confecciones en todo lo que es maquinaria de impresión 3D, y con material propio desde la Secretaría, que estamos acopiando, y vamos a comenzar ahora el reparto logístico a los distintos fabricantes, por así llamarlo, o confeccionadores de estos instrumentos, con los cuales vamos a hacer el reparto, y hay que hacer una aclaración, que el que va a estar encargado de la distribución de todo este material va a ser el Ministerio de Salud, que los hospitales no van a recibir material que no sea por parte del Ministerio de Salud, así que todos los creadores y confeccionadores de toda indumentaria o de material para uso en los hospitales, deberán coordinar con la Secretaría de Ciencia y que nosotros vamos a coordinar con el Ministerio de Salud, cómo va a ser el reparto logístico de los distintos instrumentos que vamos a estar repartiendo. No queremos que haya hospitales con sobresaturamiento instrumental y otros queden sin, tengamos en claro algo, instrumental que esté sin usar no es bueno, tenemos que repartir las cosas que se van a utilizar, así que ese es el mensaje que queremos dar en primera instancia, de que no repartan porque los hospitales no van a estar recibiendo si no está entregado por parte del Ministerio de Salud.